Rosa, mi porro colombiano Este porro yo lo canto con todo mi corazón Para bailar y gozar con mujeres de mi región En una esquina caliente bailaba Lucy Graciela Y un negrito le gritaba, este porro si es candela ¡Qué negro tan caliente! ¡Qué negro tan caliente! ¡Oh, hey! Con sabor, sabor a Colombia Este porro yo lo canto con todo mi corazón Para bailar y gozar con mujeres de mi región En una esquina caliente bailaba Lucy Graciela Y un negrito le gritaba, este porro si es candela ¡Candela, negrito! ¡Oh, hey! ¡Oh, hey! ¡Salud! ¡Salud! ¡Oh, hey! ¡Oh, hey! ¡Oh, hey! ¡Oh, hey! ¡IE", ¿saben! Gracias.